hola hola cómo están bendiciones para todos bienvenidos una vez más al canal cupones para tu hogar espero se encuentren súper súper bien y bueno mis príncipes y mis princesas como se pueden dar cuenta el día de hoy me encuentro nuevamente en la tienda de cds porque quiero compartirles otras ofertas que tenemos vigentes esta semana las ofertas que les voy a estar compartiendo van a estar vigentes hasta el día 23 de octubre pero antes de comenzar con este vídeo quiero dejarte invitado para que te suscribas al canal así no te vas a perder ninguno de mis vídeos y bueno mis amores vengan y acompáñenme a realizar estas ofertas y bueno mis chicas y mis chicos cuponeros el día de hoy voy a estar realizando esta oferta dice gastas la cantidad de 20 en selectos productos y nos van a estar regresando un extravacs con valor de 5 dólares están calificando los clínex y aparte tenemos cuponcito con valor de un dólar en la compra de dos productos estos productos están a dos por tres dólares voy a estar adquiriendo los clínex y los productos clínex son estos los que tienen 110 cantidades aquí están a dos por tres dólares y están dentro de la oferta que dice gastas 20 y nos regresan 5 extravacs yo me voy a llevar la cantidad de dos de estos productos pero los voy a dar de uno porque ya saben que siempre se me caen los productos ahí están los clínex a dos por tres dólares también voy a estar adquiriendo los productos escots vamos a ir por las servilletas y las servilletas están aquí las servilletas están en especial a seis dólares con 99 centavos y están dentro de la especial voy a estar adquiriendo la cantidad de dos de estas servilletas y aquí está la otra ahí está para completar esta oferta voy a estar adquiriendo un persil los persil esta semana están en especial a 5 dólares con 99 centavos vamos a ir a buscar el persil para completar esta oferta para completar esta oferta para completar esta oferta para completar esta oferta dios quiera y haya producto mis chicas y mis chicos por favor así aquí está hay por fin por fin trajeron mucho producto siempre que vengo este estante está vacío pero tenemos productos miren aquí está el persil cinco dólares con 99 centavos ahorita les voy a mostrar los productos y vamos a sacar las matemáticas bueno aquí ya tengo mis productos mis dos paquetitos scott los dos clínex y el persil vamos a sacar las matemáticas tenemos las dos paquetitos de servilletas scott estos tienen como precio especial esta semana de 6 dólares con 99 centavos 6.99 por 2 por los dos paquetitos me da un total de 13 dólares con 98 centavos los clínex están a dos por tres dólares más tres dólares y el persil está en especial a 5.99 centavos 5.99 centavos por los cinco productos me da un total de 22 dólares con 97 centavos para este especial vamos a estar utilizando este cupón citó con valor de tres dólares en la compra de 10 que me asignó el sistema de cv es para los productos scott papel de towel o para el baño para los productos clínex tengo este cupón citó con valor de un dólar en la compra de dos productos clínex y tengo este otro cupón citó con valor de un dólar en la compra de dos productos clínex aquí voy a rebajar dos dólares para el producto persil tengo este cupón citó que me asignó el sistema de cv es de dos dólares con 50 centavos y un cupón citó con valor de dos dólares que tenemos de forma digital ahora vamos a restar los cupones vamos a restar tres dólares en la compra de 10 para el scott menos tres dólares menos cupón citó de un dólar en dos productos y cupón citó que un dólar en dos productos son dos cupones de un dólar menos dos dólares menos cupón citó de dos dólares con 50 centavos para el persil 2.50 y menos cupón citó de dos dólares para el persil que tenemos de forma digital menos dos dólares me va a dar a pagar 13 dólares con 47 centavos pero recuerden que aquí voy a estar recibiendo un extra bucks con valor de 5 dólares menos 5 dólares al final estos cinco productos nos van a quedar por 8 dólares con 47 centavos si los dividimos entre los cinco productos cada producto nos va a quedar por un dólar con 69 centavos súper súper buen precio para estos productos otro producto que voy a estar adquiriendo son estos rastrillos miren los blade for men de la tienda de cv es estos que tienen 12 cantidades ya que tengo un buenísimo cupón que se los voy a mostrar a continuación miren este cupón citó de 5 dólares con 99 centavos ya saben que la semana pasada estuvimos adquiriendo estos productos completamente gratis si usted tiene estos cupón citó corra 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 sus 10 por sus productos ya que este cupón nos está haciendo un clic aquí dice que vas a pagar 5 99 pero el cupón citó se está descontando a ese valor 5 dólares con 99 centavos este producto tiene precio regular de 6 dólares con 99 centavos después del cupón citó este producto nos va a quedar por tan solo 99 centavos bueno mis chicas y mis chicos esta va a ser la compra que estaré realizando el día de hoy los dos paquetitos de scott los dos kleenex el pérsil y los rastrillos de la marca de cvs vamos a ver si los cuponcitos se aplican al final del vídeo les estaré dejando saber y enseñando mi recibo mis chicas y mis chicos ya terminé de pagar aquí están mis productos las servilletitas ahí están y aquí está el recibo les voy a mostrar miren bueno compré dos chocolatitos para mis niños eso omitan lo ok bueno ahí están los kleenex 1 2 por 3 dólares ahí está el scott 699 699 ahí está el pérsil 599 aquí está el rastrillo 6 dólares con 99 centavos ahí está el cuponcito del pérsil cuponcito que tenía de forma digital con valor de 2 dólares miren ahí está el cuponazo de los rastrillos dice que vamos a pagar 5 dólares con 99 centavos pero se está descontando ese valor ahí está el de 3 dólares en la compra de 10 para los scott 2 dólares con 50 centavos para el pérsil y miren esto tenía tres cupones para los kleenex 1 2 3 cupones miren qué belleza de cupones no me había dado cuenta yo les dejé en la cuenta sólo dos hasta ahorita que pagué vi que tenía otro cupones más ahí están tres yo aquí rolé 15 extra bucks pero aquí abajito pueden ver que me regresaron mis 5 extra bucks así que es una excelente compra porque son productos que necesitamos en casita además que esta compra lo hice con la ganancia que obtuve en compras anteriores y bueno mis amores espero que esta pequeñita compra haya sido de utilidad para ustedes les sirva para que puedan organizarse a la hora de ir a la tienda adquirir sus productos y bueno mis amores no olviden suscribirse al canal de like a este vídeo si les ha gustado comparten mi canal comparten mis vídeos y te recuerdo como siempre activar la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo déjame un comentario qué te parecieron estas ofertas y bueno mis amores los espero en un próximo vídeo dios me los bendiga adiós adiós